Para la diputada Ceutí hoy se ha formado un gobierno arrodillado ante diputados que no merecen ser acreditados porque se han conjurado contra la Cámara, sede de la soberanía popular. Se trata de un gobierno que cuenta con el beneplácito de ETA y supondrá la culminación de las conversaciones entre el PSOE y ETA iniciadas hace más de 20 años y que sólo pretende, en opinión de Teresa López, terminar en su blanqueamiento, en la impunidad y en el referéndum. El PSOE ha demostrado, dice la diputada por Ceuta, que no le importa a España, sino el nuevo régimen y el poder socialista. Frente a todo esto, Vox defenderá el Estado de Derecho, las instituciones y orden constitucional. Son momentos de extrema preocupación e indignación, pero Vox defenderá a los españoles de cualquier ataque a las libertades por parte de este gobierno con oposición en el Congreso, en los tribunales y en las calles, con todas las herramientas que aporta la ley. Respecto a por qué nos hemos salido los 52 de Vox del hemiciclo cuando ha hablado Bildu, a la vista de que la presidenta del Congreso permite todo tipo de agravio al orden constitucional, hemos decidido salir del hemiciclo y no estar presentes durante la infame intervención de los representantes de Bildu.